El gigante asiático China selló una alianza con los países de Latinoamérica y el Caribe con miras a un futuro modelo de cooperación multilateral, que además abre una nueva etapa para la acción conjunta entre los países de América Latina. Esto ocurrió durante el primer foro entre China y los países de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, conocidos en conjunto como CELAC, que se celebró en la ciudad de Pekín con la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del CELAC, además del encargado de las relaciones diplomáticas del país anfitrión. La relación entre China y América Latina y el Caribe se ha mejorado a un nuevo nivel y ha sentado las bases para un mayor desarrollo sostenible. Los cancilleres aprobaron una declaración conjunta que establece un consenso político alcanzado y traza el rumbo general para llevar la cooperación bilateral a un escalón superior en todos los ámbitos. A través de esta reunión hemos emitido una voz fuerte juntos. China practica su diplomacia para promover el establecimiento de destino común con los países latinoamericanos. Se jugará un papel importante en la promoción de la cooperación entre países en desarrollo, la consolidación de las relaciones entre China y los países en desarrollo, además de promover el establecimiento de nuevas relaciones internacionales, destacando la cooperación y una situación de ganar-ganar. sectores como infraestructura, energía, minería, industria, innovación científica, educación, políticas sociales, figuran entre los sectores prioritarios para la colaboración. Y en el que la cercanía con un país o con una región no es para nada excluyente de la cercanía, la amistad que se pueda tener con otro país o con otra región. Son relaciones distintas con China, y bien lo ha mencionado el canciller y está reflejado en los documentos. Tenemos en común muchas cosas, pero también tenemos en común el ser países en desarrollo, que pueden trabajar en la cooperación sur-sur. En la cita también se acordó que Chile será la anfitriona del segundo foro y se celebrará en enero del 2018. Gracias. Gracias.